Bueno, pues estamos en las oficinas de Puerto de Cultura, en Los Refugios, y hemos recibido a una delegación de Ecuador que están empezando a trabajar con los modelos nuestros y han venido hasta la región de Murcia, han estado durante una semana visitando los diferentes ayuntamientos, ya han finalizado aquí en Cartagena, y bueno, lo que quieren ver es un poco qué tipo de consorcio, qué modelos de gestión hemos tenido desde el comienzo de esta andadura tan estupenda que hemos tenido en Cartagena, pues para poner en valor todo nuestro patrimonio, y cómo hemos redireccionado la ciudad hacia el turismo, olvidando el modelo anterior que era la industria, y bueno, que nuestra industria principal ahora mismo es el turismo, y bueno, ellos han venido un poco a copiar y a estudiar qué tipo de modelos hemos puesto en funcionamiento para llegar hasta donde estamos, y espero que se lleven una buena impresión y que utilicen este tipo de gestión para llegar hasta donde hemos llegado nosotros. Hemos estado en el Valle de Ricota, estuvimos ayer en otro centro también que son, más o menos se asemejan a lo que es mi cantón, especialmente en el cantón Payatanga, yo estoy en el corredor subtropical, es una ruta turística subtropical que conforman dos cantones, el compañero alcalde está en otro corredor de la parte fría, entonces lo más importante que se ha asimilado en estos días del trabajo pues es las experiencias que tienen en el Valle de Ricota, en Cierras Puña, entonces son cosas muy importantes. Y ahí las estrategias de acción, los planes de acción que tienen, los modelos de acción, entonces la participación ciudadana sobre los diferentes objetivos y proyectos, todo eso para nosotros es muy valioso, son experiencias muy buenas.